Uy, 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 ahí viene esa cosa, parece como un mimo, un payaso No sé, no sé de qué le pueden ver cara a ustedes, amigos pelusos Pero la verdad es que se ve muy mal Nos estamos arrastrando por el cielo, amigos pelusos No me puede hacer nada, ¡ay, sí me hizo! ¿Qué tunda me dio, pelusos? Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso Y vamos a jugar de nuevo cuenta Roblox en un nuevo video Porque he encontrado también un juego muy, pero muy divertido Se llama Milk De hecho, ustedes lo pueden ver aquí Es como un extraño sujeto que tiene ahí una cabeza como de estropajo O como de trapeador No estoy muy seguro Pero bueno, igual es una temática donde tenemos que escapar Vean, bien al estilo Teddy O bien al estilo de otros juegos de este tipo Donde estamos aquí Listos para intentar salir No tengo ni idea pelusitos Uy, vean, ¿qué es esto? ¿Este amigo está aquí o qué le pasa? Estoy tirado Está súper loco esto, amigos Y luego esto, ¿qué es? También otra amiga tirada ¡Ay! ¿Qué es eso, amigos? Ok, ok, ok Es como una especie de cabeza de araña Vean eso, pelusos Y es una araña Es un hombre ahí con cabeza de araña Ok, ok, ok Pues voy a tratar de no entrar en pánico Esa cosa está muy, pero muy fea Voy a ir por acá Y voy a tratar de buscar cosas para tratar de salir Ok, ya encontré aquí la pala, pelusos Y seguramente de este lado Ah, ok, ok Aquí, uy, ahí viene esa cabeza de araña loca Voy a agarrar yo rápido aquí la llave Uy, 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 uy Vean, esa cosa está bien fea, amigos pelusos Está súper, pero súper horrible No tengo ni idea de dónde se tenga que ocupar esto Tal vez aquí adentro Sí, tal vez No lo sé No estoy seguro Yo espero que no Digo, yo espero que sí Porque me va a dar esta cosa ¡Uy, me dio! Ok, amigos pelusos Vamos a intentarle de nuevo Ya estamos aquí Uy, ¿qué es esto? Nightmare Pesadilla Bot Ok, ok Bueno, ya estamos aquí escogiendo el mapa, amigos Pelusos Vean cómo hay varios modos de elección Vean eso Ahí nos está hablando Esa extraña cabeza de araña Está súper loco Como siempre la mamá Nos deja abandonados Y estamos a merced de una extraña cosa Y vean esa cosa, amigos pelusos Mamá regresa, dice Ok, pues ahora sí vamos a empezar bien, amigos pelusos Vamos a tratar de escapar de este lugar Vean eso, amigos Ahora es esa extraña cosa Esa está súper loca No sé ahora qué sea Es un señor ahí con cabeza Con sombrero Color púrpura Y la verdad es que da mucho miedo Ok, ok, ok Aquí está esto Esto me imagino que ya lo vamos a tener que ocupar De este lado En algún lado, amigos pelusos Ok, era con esto Ok, miren Y aquí obtenemos esta llave color roja Vamos a agarrarla Agárrala Agárrala Listo, ya la tengo Y ahora sí Vamos de este lado Vamos a utilizarla Esta creo que es hasta por acá Hasta por acá, amigos pelusos Oigan, vean esa cosa Está bien fea Y yo no tengo idea Dónde tengo que ocupar Esta llave color roja Yo creo que Ah, ok Es en esa puerta color roja Hay que tener mucho cuidado Porque esta cosa sí que da miedo Ok, ok, ok Voy a abrir aquí entonces Y a ver aquí qué encontramos No hay nada Ah, sí, miren Podemos bajar aquí Y aquí Ok, aquí se utiliza La llave color púrpura Que la abra Uy, ese amigo trae No, el amigo se lleva la llave color púrpura Y luego Ay, miren Gané un homo Gané un homo Perfecto Y ahora a ver De este lado Qué onda Ah, ok Aquí hay como una extraña Este, pues no sé Parece como De esas bombas de agua Tal vez tengamos que utilizarla Pero la llave color morada La tiene este amigo Y si no la abre Pues nada más No vamos a poder continuar con el juego Miren, ya también abrieron Esta llave Esta puerta color blanca Y aquí hay una televisión Que no tiene nada Amigos pelusos Vean Está completamente así Y ahí también Hasta una pizza aquí Ok, bueno Pues no sé entonces Qué es lo que va a ocurrir Yo creo que voy a tener que bajar Bueno, a ver Aquí nos piden Uy, aquí nos pide un código Y aquí nos pide una llave Ok, ese me voy a traer el código Y la llave color negra A ver quién la tiene No tengo idea Ese amigo trae una llave color verde Ya abrieron aquí abajo Sí, ya abrieron ahí abajo Falta pues ya nada más Esa llave, amigos pelusos Esta llave color negra A ver si ahorita Alguien la puede tener Uy, uy, uy Ahí viene esa cosa Parece como un mimo Un payaso No sé No sé de qué le pueden ver Cara a ustedes Amigos pelusos Pero la verdad es que se ve muy mal Se ve muy loco Y todo el mundo aquí Peleando para ver Quién tiene la última llave Yo no tengo ni idea Ah, miren Aquí es donde se tenía que ocupar La llave color verde Y aquí está la llave color negra Listo Ya ese amigo trae la llave color negra Y con esto Ya podemos escapar Nada más que al amigo Creo que se le fue el internet O algo le pasó Acá está Sí, ya sé que ya está Y luego Uy, uy, uy Vean Esa cosa está bien horrible Amigos pelusos Listo Pues ya vamos a la salida Ya llevamos ahí La llave color negra Y ahora lo único Que tenemos que hacer Pues es colocarla E irnos de aquí Amigos pelusos Fíjense amigos pelusos Si me arrastro por el suelo No me puede hacer nada Aquí un amigo Ya debe de tener La llave color negra Nos estamos arrastrando Por el suelo Amigos pelusos Listo A ver ya Por fin llegamos Y finalmente Logramos escapar O eso quiero pensar Vean Logramos escapar Oigan Este está súper loco Y necesitamos encontrar Algún lugar Que esté a salvo Oigan Eso estuvo súper loco Pero lo que es este Y la cabeza de araña La verdad es que está súper Pero súper loco Vean pelusos Bajamos a las alcantarillas Nada más que aquí En las alcantarillas La cosa no está Pero muy sencilla Vamos a ver Que nos encontramos Aquí adentro Amigos pelusos Debo encontrar llaves Para escapar Ok Bueno pues a ver Que no Uy Vean ahí está Esta extraña cosa Cabeza de araña Vean nada más pelusos No me puedo hacer nada Ay si me hizo Que tunda me dio pelusos Oigan pelusos Vean estoy convertido En esta extraña cosa Y también puedo repartir Tundas Tomen Oigan Esto está súper loco Es como un modo infección Y puedo pasar sin problemas Por aquí abajo Y vamos a buscar A los demás amigos pelusos Oigan Esto está súper divertido A ver Venga para acá Toma Toma Oigan Que extraño Somos como duendes Como pequeños duendes Y ya nada más queda este amigo Que creyó que se iba a salvar Pero no Vamos a darle play A ver que más encontramos pelusos Vean pelusos Ya estamos otra vez aquí En las alcantarillas Vamos a ver Hacia donde logramos Uy Luego luego está esta cosa Yo luego luego Mejor me hago por acá Esa cosa Cabeza de araña Está súper loca Cabeza de tarántula Yo creo que ha de ser pelusos Porque si se ve muy fea A ver si bajo por aquí A ver hacia donde llego Pues nada Es exactamente lo mismo Ok 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 Aquí está la llave color verde Y no tengo idea Donde se puede ocupar Esa es la llave color azul Ah ok ok Ahí está hasta allá Está hasta allá Espero no me vaya a seguir Esa cabeza de tarántula Abro aquí pelusos Y a ver aquí que hay Ok Está la llave color aqua O la llave color azul Y ahí viene esa cabeza de tarántula Bueno rápido Vamos a abrir esta puerta color aqua A ver hacia donde nos lleva pelusos Abrimos Y ok Aquí tenemos la llave color amarilla Y la llave color amarilla ¿Dónde será? No tengo la menor idea Pelusos Ah no creo que estaba muy cerca De hecho creo que está aquí Miren Aquí está luego luego Ok Abro aquí Rápido Abro aquí Y está la llave color roja Perfecto Espero que no me vaya a seguir Esa cabeza de tarántula No Hasta ahí está Hasta ahí está Esa cabeza de tarántula Rápido Voy a abrir aquí Este cofre pelusos Y a ver aquí Aquí encontramos Ok Ok Llevo yo entonces ya la llave color plata Aunque debe haber sido otra Pero bueno No importa Vámonos Porque con esta vamos a salir Quiero yo pensar pelusos Que la salida está Hasta por acá Uy Escucho esa cosa Escucha Uy Si ahí viene Ahí viene Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Hay que lo entretenga Ese amigo Perfecto Entonces yo mientras voy por acá A ver si encuentro la salida O a ver si encuentro Donde hay que utilizar Esta llave color plata Creo que es por acá Vean Vengo 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 Y luego Y a ver aquí que hay No No hay nada Ok Está Ah ok Está un martillo Probablemente el martillo Lo vayamos a necesitar Ok miren Ahí necesitamos la llave color amarilla Que traía el amigo hace rato Ah miren Ahí viene A ver si ya con esto Logramos salir Abre amigo Abre yo ya traigo aquí Esto Listo Vámonos Listo Rápido Escapamos súper rápido Menos de 4 minutos Menos de 3 minutos Uy Que es eso pelusos Vean Vean eso Es un extraño robot Que quien sabe que está diciendo Creo que nos va a impedir La salida Mucho hablar Y mucho hablar Y luego Parece que ya atrás No vamos a poder escapar De pelusos Y ahí quedó la historia Simplemente Ese robot Nos detuvo Y pelusos Que tal les pareció el juego La verdad es que está entretenido Me gustan estos nuevos personajes Déjenme aquí abajo En los comentarios Que tal les han parecido A ustedes Pelusos Esto es todo por ahora Ya saben Me despido Nos vemos en otro video No dejen de activar La campanita De suscribirse al canal Y atentos Porque en el otro canal Voy a comenzar a subir contenido Muy pero muy divertido Nos vemos en otro video pelusos Bye, 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 bye Bye